¿Qué tal amigos de Microfinanzas TV? ¿Cómo están? ¿Listos para visitar la hermosa ciudad de Ica? Por supuesto que estamos listos en participar en el Congreso Internacional de Microfinanzas 2019, los días 19 al 21 de septiembre, que se realizará en el Hotel Las Dunas de Ica. Gestión empresarial e innovación para la inclusión y transformación digital son temas importantes que se abordará en el Congreso. Este importante evento financiero es organizado gracias a la Federación Peruana de Cajas Municipales FECMA y Caja Municipal Ica. Y como siempre, Microfinanzas TV estará presente. Cubriendo todas las incidencias, les ofreceremos reportajes, entrevistas y nuestro programa periodístico Ronda de Opiniones. Así es. Ronda de Opiniones contará con la participación de destacados representantes de las microfinanzas en el Perú. Nuestra labor periodística será transmitida en vivo y tendrá amplia trayectoria. Ya lo saben amigos, Ica, tierra del buen pisco y vino nos espera.